Muy buenas a todos y a todas, estoy aquí de nuevo en un vídeo más para el canal y estamos en la areta del Black Ops 3 Estamos a punto de entrar en Haunter y como estáis viendo estoy cogiendo la muñeca esta Que bueno, vamos a probar la coraza, que tal va, que tal va Yo creo que va a ir bastante bien, aunque el punto de vía es la cabeza, así que si me apuntan en la cabeza no tengo nada que hacer Bueno, vamos al lío, somos 4 contra 4 en la beta Estamos en Haunter, si no os lo he dicho antes Y bueno, vamos a empezar, en la partida anterior se me dio bastante mal, o sea, creo que va a ser mi peor partida Pero sin embargo vamos a liar la parte derecha, ¿vale? Si, ¿no? Que bien, si Equipo, por favor, equipo, por favor, por favor, equipo Por favor, por favor, equipo, eh Vale, ya estamos en posición de ataque Tiramos eso Vamos al agua No jodas que están campeando No jodas, no, no ¿Qué hacen ahí, tío? Si no han reparecido por detrás Ahí pa' yo Me lo he quitando la mano No me... Ahora yo, en serio Tengo que ponerme lo de ver las pisadas o como quieras llamarlo No quiero enfadarme, eh De verdad Hay cosas que no comprendo en este juego Me cago en la puta Este juego bastante raro Ya, ya veremos cuando pase una semana Como yo dije, cuando salga en el juego final Espero que no la caguen, por favor No la caguen He ido por la parada Vale, la he liado, la he liado Vale Se la hice, se la hice Mata reyes Pone ahí arriba O algo así ¿Qué haces ahí? ¡Puta rata! Chicos, mira qué rata, de verdad ¿Qué haces ahí? Tumbado Hijo de puta Me están viendo Me cago en la puta Ahí tiene que haber un pibe ¿Cómo es que me ven? ¡Madre mía! ¡La puntería! ¡Madre mía, la puntería! ¡Madre mía! Vale Voy a usarlo Ya ve, esto Ah, que dura un tiempo ¡Venga ya! Yo pensaba que te mataban y ya Me cago en... Vaya mierda Pero vaya mierda grande O sea Vale Vale Estoy dando guatas por aquí Y están aquí Ah, me quedé atrapado Vale Estoy empezando a odiar un poquillo este juego La verdad Por si hay alguien ahí Nunca se sabe Venga ya Venga ya Venga ya, tío Vale Va a ser otra partida mala Porque Porque Hay campero Hay campero y también voy yo muy de saco Vale Vamos Vamos Vale Lo he dejado tocar Yo cargaré a mi equipo No No Confirmamos Me tengo que acomodar A este juego Que bueno Más que sea muy bueno Está ahí Joder Venga ya La gente tiene armas de talla Ya saben lo que ponerse No, 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 no Vamos, vamos Ahí hay otro Vamos Madre mía Madre mía Las balas Como aguantan Si me parece o va Cuando Cuando ¿Qué haces ahí campeando? ¿Qué haces ahí campeando? Me da mucha pena Tío Este juego Se está yendo Al garete Lo voy diciendo ya Me gusta Pero hay gente Hay gente Hay gente No sé si le pasa Lo mismo A Master Killer Porque a mí Me está pareciendo Que bueno Bueno, ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabéis Estas partidas Me han ido súper bien Madre mía Que haces ahí Tío Por arriba Y ya termino La partida Claro que sí Bueno Espero que os haya gustado La partida Un like Un favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Un like Y un favorito Por lo menos Aunque Creo que he quedado No Casi quedo positivo Pero la otra partida Ha sido mucho peor Así que bueno Al menos me voy acostumbrando A esto Adiós